Acompáñanos a cantar y si lo sabes, a glorificarnos al rey con gozo Te cantamos con gozo a papá Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor Y ya no vivo, y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Una vez más, y ya no vivo yo Eso, y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Cristo vive en mí ¡Vamos! El Señor está con su iglesia Por eso sigamos adelante Mientras tengamos vida Adoremos a Dios con toda libertad Mientras tengamos vida y salud Adoremos a Dios con gozo Porque tú, Él nos ha dicho en su palabra Que no lo deja de huércanos Desenviar el Consolador Que es el Espíritu Santo Él está con su iglesia Él está aquí en esta mañana Y cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Cantemos aleluya A nuestro Salvador Y ya no vivo yo Que lindo se escucha Y ya no vivo Es que Cristo vive Ya no vivo yo Cristo vive en mí Solo los hombres Ya no vivo Un poquito más Ya no vivo Aleluya Ya no vivo Cristo vive Y las hermanas ¡Vengan conmigo! Y ya no vivo Aleluya Y ya no vivo Ya no vivo Cristo vive Y todos cantamos Última vez Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la honra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la honra del Señor ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! Y ya no vivo Conmigo Ya no vivo ya no San陛 Ya no y lucharé de vuestra vida Te adoramos y te amamos papito lindo Amén Batía de palmas al Señor con gozo Con toda gratitud porque solo Él le merece la gracia Aleluya Te cantamos con gozo Señor Que las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Una vez más De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto La gracia y la gratitud De arriba vienen las bendiciones Por el salud, por el trabajo Y por el negocio de la familia Hasta allá todos buenas Y de mi padre celestial Que hay arriba, que hay arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y si le escuchas la voz de las hermanas mujeres que no te miran su voz De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Ven conmigo De arriba viene No te equivoques Las cosas buenas, las cosas buenas siempre vienen de lo alto Última vez hermanas mujeres que no te equivoques al pensar que es de otro lado No viene por cualquier lugar Viene bajo la gracia del Señor Viene de arriba cada bendición Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Le cantamos a Dios con gozo Con gratitud Tu trabajo, tu negocio, tu vida viene de lo alto Tu esposa, tus hijos y tu esposo Viene de arriba cada bendición Viene de la gracia del Señor Amén Batía de palmas al Señor con gozo